Baile de la letra, bailando la cumbia Cumbia La negra estaba sentada, sentadita en el sillón Cuando escucho la funda, la negra se levantó Como una vela prendida, la mano y la cintura Cuando bailo la cumbia, la bailo con esa cosura ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? La negra Juana se levantó ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? La rica cumbia, ella bailó La gente se agorotó, al sol de esta rica cumbia Y todos al rite huelpan, la negra se emocionó Y ya todos quieren bailar Y todos quieren gozar Al sol de esta rica cumbia que pronto va a terminar ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? La negra Juana se levantó ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? La rica cumbia, ella bailó Al sol de esta rica cumbia Y pues acá por ahí ¡Y bueno! Esto está ahora, acabat栄 Tierra, conasia Reggando la aña Que si no le gustó Ya aании la paz Tierra, que si no le gustó ¡Gracias! ¡Gracias!